Actos de cierre en el Instituto de Enseñanza Privada Amanecer. Un año más cumplido, las tareas bien terminadas y si Dios quiere, ya trabajando para el próximo año. Uno siempre dice con la satisfacción del deber cumplido en esta época de balances. Así es, vemos que año a año vamos incrementando el número de alumnos en nuestra institución y eso nos da la pauta de que el esfuerzo que hacemos diariamente todo el cuerpo docente que trabaja en la institución pone mucho amor a las cosas que hace y lógicamente los resultados se ven. Hoy cerrando un nuevo ciclo, pero seguramente chicos que continuarán en este colegio. Por supuesto, la mayoría de ellos están reiniciando nuevamente su inscripción para el próximo ciclo lectivo. Es nuestra cuarta promoción de la primaria, del nivel primario. Con este año contamos un cierre con 22 alumnos, en donde se han logrado los objetivos con grandes éxitos y más aún contentos los padres porque pasan al próximo nivel y quedan con nosotros, que es el nivel secundario. En pleno periodo de inscripciones. Así es, en todos los niveles. En este momento que ya tenemos confirmados los niños nuestros de nuestra institución que ya están inscritos para el ciclo lectivo 2012, tenemos algunos cupos reservados, sí, para los chicos y las mamás que todavía no tengan institución donde sus niños puedan estar ubicados, contamos con lugares en las distintas secciones.